Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase número 10 de la materia finanzas 1, correspondiente al 2 de septiembre del 2020. Nosotros seguimos viendo el tema planificación financiera y estamos viendo cómo la planificación financiera responde a realizar tres planes. Para recordarles hay que hacer el plan de inversión, el plan de financiamiento y el plan de operación. Entonces, ahora lo que vamos a pasar a hacer es continuar con el ejemplo que estábamos desarrollando la última clase, donde estábamos desarrollando o donde estábamos estableciendo un negocio, ¿no? Y estábamos para ese negocio o para una ampliación de un negocio, estábamos estableciendo nuestro plan de inversión, plan de financiamiento y plan de operación. Hemos hecho hasta el plan de financiamiento y les voy a ir recordando un poco lo que hemos hecho para que no queden por ahí el conocimiento o el avance disperso. Lo que voy a hacer es básicamente un poquito repasar lo que ya hemos hecho para posteriormente continuar con el avance, ¿no? Lo bueno es que hoy tenemos una clase larga, es decir, tenemos tres sesiones de Zoom y por esta razón nosotros tranquilamente vamos a poder abarcar todo esto, ¿ya? Entonces, les explico, vamos a ir a trabajar. Ahora, les voy a abrir. Hemos hablado al principio de la anterior clase, hemos hablado un poco de lo que son las estrategias, ¿sí? Hemos hablado de las estrategias y por eso tenemos aquí las estrategias, ustedes han entregado su primera tarea. Ahora, después de esas estrategias, hemos hablado que se debería hacer un plan financiero, ¿no? Un plan financiero, el cual debería componer un plan de inversión, un plan de financiamiento y un plan operativo, ¿sí? Y eso es lo que hemos estado desarrollando. Todo esto con el objetivo de verificar verificar la rentabilidad del plan, del plan, ¿ya? O la rentabilidad de la propuesta. Ahora, tomando en cuenta el plan de inversión, nosotros nos hemos puesto el objetivo de armar una pequeña productora de pan o panadería. Para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos cotizado, lo hemos cotizado vía internet todo esto, hemos cotizado un horno, ¿no? De dos charolas de 44 por 60 de dimensión y que hemos dicho que tiene una capacidad de 150 panes por hora, ¿sí? Lo cual nos daba una capacidad de 1.200 panes por día. ¿Ya? Y para esto, ¿sí? Hemos hecho la planificación y hemos considerado a cuánto le íbamos a comprar y aquí tenemos que lo vamos a comprar a mil bolivianos, ¿no? Era de anacero inoxidable, uno pequeño no más. Luego hemos comenzado a ver el proceso, cómo iba a ser el proceso y hemos dicho, ah, necesitamos una amasadora y mezcladora a la vez. Y hemos visto una amasadora y mezcladora a la vez, ¿sí? Que amasaba y mezclaba 100 panes cada 10 minutos. Por lo tanto, trabajábamos con 600 panes hora. Y esto nos daba una capacidad de 4.800 panes día, ¿ya? Con lo cual nosotros hemos armado nuestro plan de inversión. Y nuestro plan de inversión componía de lo siguiente. Un horno más su batidora, el horno que costaba mil, la batidora que costaba cinco mil, en total una inversión de seis mil, ¿no? Además, invertíamos en capital de trabajo, es decir, caja para hacer funcionar el negocio. Cuántos por cobrar no dábamos, como vendemos a pan y no vendemos pan a crédito, entonces, cuántos por cobrar cero. E inventarios, inventarios era lo que íbamos a comprar, ¿sí? Entonces, hemos definido aquí comprar 1.320 bolivianos de inventario, ¿ya? Que corresponde a harina y los insumos principales para producir. Total nos ha salido capital de trabajo 1.820. Por lo que deberíamos invertir 7.820. Entonces, con eso hemos considerado el plan de financiamiento. Y el plan de financiamiento nos ha dado los siguientes puntos. Les voy a mostrar qué puntos se toma en cuenta en el plan de financiamiento. En el plan de financiamiento se toma, bueno, a ver, plan de inversión, hemos dicho presupuesto de inversión, cotizaciones, activos, productos, ya está. Plan de financiamiento, estructura de capital, financiamiento y plan de pagos. Entonces, estructura de capital, aquí está la estructura de capital, era 68.31. Luego teníamos el plan de pagos, ¿sí? Que lo hemos hecho por el método alemán. Perdón, sí, aquí tengo un error, ¿ya? Este método que hemos utilizado, ahora que veo, es el método alemán. Perfecto. Ahora sí. Este plan se ha entendido, ¿no es cierto? ¿Cómo se elaboraba? Ya, espero que sí. Sí, ya. Ahora, comentarles, y había dudas, ¿no? Me preguntaban ustedes, y cómo, habíamos quedado justo ahí, y ustedes me decían, ¿y cómo se hacen esos planes? ¿Cómo lo hacemos en el banco? ¿Qué es lo que hace el oficial de créditos? Entonces, sí. Primero, el oficial de créditos lo que te pregunta es, ¿para qué quieres? ¿Ya? ¿Para qué quieres? Entonces, tú le tienes que decir, quiero para hacer un negocio, quiero para consumo, y en función de eso se va a determinar la tasa. Sabiendo que las tasas productivas son más económicas, ¿ya? Entonces, lo que veíamos era que, cuando yo le digo, necesito un crédito a corto plazo, ya se va a saber que va a ser el crédito para capital de trabajo. Ojo, fíjense lo siguiente. Si yo voy al banco, y le digo al banco, banco, préstame dinero, y el banco me va a preguntar, ¿para qué quieres? Si yo le digo que quiero para capital de trabajo, el banco me va a dar un crédito a corto plazo, porque esto se mueve en el corto plazo. Y si le digo para activos fijos, me va a dar un crédito a largo plazo. Entonces, hay que tomar en cuenta muy bien qué es lo que se le va a decir al oficial de créditos. Entonces, es muy difícil que te financien, que te digan, a ver, de los $7,820, te puedo financiar el 80%, 20%, no. Generalmente se dice, ah, ¿para qué quieres financiamiento? Para esto, para esto, ¿no? Ya, entonces, ahí nosotros tenemos que decidir. Y ellos lo primero que van a decir, ¿y de dónde me vas a pagar? ¿No ven? Entonces, tenemos que contarles nuestra fuente de ingreso. Y esa fuente de ingreso tiene que ser lo más seguro posible. Imagínense que yo les diga a ustedes, ¿me prestas $5,000 bolivianos? Ya, ¿cómo me vas a pagar? Ah, un amigo me va a depositar $5,000 que me debe. ¿Y de qué te debe ese amigo? Entonces, ahí se van a comenzar a hacer preguntas. Y eso, los que trabajan en banco saben, se llama cruce de variables. Es decir, voy preguntando a diferentes fuentes y me tienen que decir todos la misma historia, ¿no? Otra forma de averiguar es ir al negocio, digamos, he prestado para tal cosa, ir al negocio y preguntar, o voy a prestar para una determinada actividad, ir al negocio, ir a esa actividad y ver cuánto ingreso se tiene, ¿no? Entonces, eso, ahora, lo que les había dicho, regla general. Dígame, ¿alguna pregunta? Ya, regla general. El banco debe garantizar que el prestamista pueda cumplir, ¿no ven? Entonces, voy a enseñarles con el extremo. Me encanta a mí esto del extremo, ¿sí? Soy una persona extremista en mis ejemplos, entonces les voy a enseñar con los extremos. Imagínense lo siguiente, hablando del plan de financiamiento. Imagínense que yo voy al banco, ¿no? Y el banco lo primero que me pregunta, ¿cuánto es tu ingreso? Yo le digo al banco, mi ingreso es igual a, recibo dos mil bolivianos, dos mil bolivianos mensuales, ¿no? Entonces, el banco va a pensar, ah, ¿y cuánto gastas para sobrevivir? Yo le diré, mi gasto, gasto total para sobrevivir, es mil bolivianos, ¿no? Así, por decirle algo al banco, ¿no? Los datos que más o menos tengo. Entonces, me queda a mí un resto, que es un ahorro, un resto, le voy a poner resto. Me quedan mil bolivianos. Ahora, si el banco, esto lo estoy diciendo que yo percibo mensualmente. Si el banco viene y me dice, ya, te voy a prestar cien mil bolivianos, ¿no? Cien mil bolivianos y quiero que me pagues en tres años. ¿Es factible o no es factible? ¿Qué dicen? Es mucho, Luis. Es mucho. La capacidad de pago no me alcanza. Fíjense, lo que me queda, el resto multiplicado, he dicho crédito a tres años, lo cual son que voy a recibir 36 meses de ingreso. Entonces, si tengo 36 meses de ingreso, lo que va a pasar, básicamente, es que mil por 36, yo puedo recibir 36 mil bolivianos en esos tres años. Entonces, ¿puedo pagarle al banco los 100 mil? No puedo. Entonces, el banco aquí no está garantizando que yo pueda cumplir. ¿Sí? Ahora, fíjense lo siguiente. Que venga el banco y me diga, ya, no puedes cumplir, ¿no ves? Muy alto es, sí, bájame, ya. Te voy a bajar. Te voy a prestar 36 mil. Justo lo que necesitas. Y que me diga, te voy a prestar esto, 36 mil, tienes que pagarme en tres años y quiero pagos quincenales. ¿Voy a poder cumplir, les pregunto? Tampoco, Liz. No, Liz, porque los ingresos son mensuales. Mi ingreso es mensual, entonces, yo tengo que pagar esos 36 mil amortización, como en este plan. Amortización, de poco a poquito tengo que ir pagando, así como esto, mil, 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 ¿no? Entonces, yo tengo que ir amortizando. Y si la amortización es quincenal y yo recibo mis ingresos mensuales, lo primero que va a pasar. He tomado el préstamo, ¿no es cierto? He tomado el préstamo. A los 15 días, el banco me va a decir, págame. ¿Cuánto le tengo que pagar? Bueno, haciendo una división, me tocaría pagarle 500 en la primera quincena. Pero de 100 a mí me van a pagar dentro de 30 días. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí voy a entrar en mora. Es decir, y eso se ve bien, ¿no? ¿Les gustará a los bancos tener mora? No, nunca. Nunca. Los bancos son controlados por la ASFI para disminuir la mora. Entonces, el banco no quiere que le debamos tampoco, no quiere que fallemos. Es una relación conjunta. Entonces, si el banco me va a decir ahí, págame quincenalmente, no funciona. Por eso les había dicho. Entonces, yo en este caso, en este ejemplo que les he puesto, he dicho, recibo ingresos anualmente, ¿no? Como si recibiera, eso hemos planteado, recibiera ingresos anuales. Entonces, por esa razón hemos hecho cobros anuales. Pero, tomando en cuenta la realidad, voy a cambiar de color para hablar la realidad. La panadería recibe ingresos diarios. ¿No ves? Todos los días vendemos y producimos pan. Entonces, ahí el banco puede decirnos, ya, págame quincenal. No hay ningún problema, nosotros podríamos cumplir. Págame mensual, no hay ningún problema, podríamos cumplir. Ahora, pensemos lo siguiente. Nosotros hemos abierto la panadería y que el banco nos diga, págame anual. ¿Va a garantizar que yo le pagué? ¿Va a garantizar que yo le pagué? ¿O es una mala idea? ¿Por qué no? Porque en el transcurso del tiempo puede pasar que percance con el dinero. Ya. En realidad no puede pasar un percance. Lo que puede pasar es algo muy conocido. ¿Sí? Y vamos a hablar de los flujos de caja, la administración de los flujos de caja. Ustedes prefieren recibir $3,000 el mes 1, $3,000 el mes 2, es decir, recibir un salario de $3,000, $3,000, $3,000, así sucesivamente hasta el fin de esos días. $3,000, $3,000, $3,000, $3,000, así. O prefieren recibir, esto es hasta el fin de año, ¿no? O prefieren recibir $0,000, $0,000, esto como ingreso general, como sueldo, como su principal actividad. Y al final, ¿no? Al final de todo el año recibir los $36,000. ¿Cuál prefieren? A ver, los $3,000 mensual. Los $3,000 mensual, ¿por qué? Porque vas a poder disponer de ese dinero y vas a saber cuánto gasta, cuánto ahorras, ¿no? Mientras aquí, ¿qué va a pasar? En todo esto, vas a pasar hambre. Y luego aquí vas a decir, soy rico. Llegando a este punto, vas a decir, soy rico. Ahora, existe otra opción, que yo les dé los $36,000 al inicio y luego les dé 0, 0, 0 para todo el año. ¿Qué creen? ¿Les va a ir bien o les va a ir mal? Invertimos bien, les va a ir bien. No, eres trabajador, eres trabajador. No, no estamos hablando de inversionistas todavía. Eres trabajador y quieres el dinero para tus gastos. ¿Qué opinión? Como somos los bolivianos, no creo. Como somos los bolivianos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo sí, yo sí puedo. Yo sí puedo, pero yo me he entrenado, ¿no? Yo salía con 2,000 bolivianos en mi bolsillo a la cancha, al mercado, a pasear y no gastaba nada. Era un entrenamiento mental de decir, no necesito, no necesito, no necesito. Pero yo sé que la gente no hace eso. Cuando yo le cuento esto a las personas, me dicen, estás loco. ¿Para qué entonces llevas plata? Si tienes plata, se gasta. Entonces hay gente que dice, yo tengo 36,000 y lo gasto. ¿Y qué pasa a fin de año? ¿Van a tener dinero a fin de año? No. Aquí van a tener hambre, ¿no ve? Ya. Ahora, imagínate la otra situación. Eres ambicioso y lo inviertes. Lo inviertes los 36,000. Eso lo estarías llevando a un flujo, digamos, de 38,000 al final. ¿Qué va a pasar? Todo este periodo inicial donde has renunciado a tus 36,000, vas a pasar hambre también. Entonces, se dan cuenta que los flujos así, ya sean de pagos o de entradas de dinero, les complica mucho a la gente. Aquí sí es fácil, ¿no? Dices, ya son 3,000 y ya voy a pagar. O sea, y ahora que el banco te diga, vas a pagar dentro de un año, tú vas a decir, no, en octubre voy a comenzar a ahorrar y voy a juntar para la cuota. Y luego te puedes enfermar en octubre por trabajar mucho y luego fallas en tu plan de pagos. Y entras en mora. Y ahora es peor porque ni siquiera tienes de dónde pagar porque te lo has gastado lo anterior y no puedes trabajar bien. Entonces, se dan cuenta que el banco sí o sí tiene que darte al plazo, al periodo que necesitas, porque si no, va a garantizar que no cumplas. Y eso es malo para el banco porque el asfilo va a ver feo, va a decir, ah, estos tontos no saben dar créditos. Y es malo para el cliente. Ahora, sobre todo para el cliente novato en el área financiera que nunca se ha prestado de un banco y se presta y fracasa, dice, no, 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 Sonsera es el banco y nunca más se vuelve a prestar. Y eso afecta a la economía, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar, como banco tiene que garantizar. Ahora, imaginen lo siguiente. Yo voy al banco, ahora vamos a hablar otro tema de financiamiento. Voy al banco y le digo, préstamo. Y le cuento al banco, mira, yo soy una persona de calidad, soy una persona muy capa en lo que hago. Ahora te cuento, banco, que yo no tengo dinero y me he puesto a estudiar ingeniería financiera, me he puesto a estudiar. Entonces, tú sabes que yo te voy a pagar banco, le digo, ¿no? Tú sabes, yo he estudiado ingeniería financiera, ¿cómo no te voy a pagar? Entonces, el banco me dice, ¿cuánto necesitas? Lo primero que pregunta el banco, ¿no? Entonces, yo le digo al banco, necesito 25 mil bolivianos. Y el banco me va a decir, ¿para qué lo vas a utilizar? Te he dicho que estoy estudiando, lo voy a utilizar para estudiar. Y el banco me va a preguntar, ¿y trabajas? No trabajo. ¿Y de dónde me vas a pagar? Me va a preguntar el banco. Entonces, yo le puedo decir lo siguiente. Mira, banco, yo dentro de dos años y medio, 2.5 años tú me das, y yo voy a ser un ingeniero financiero de calidad y tal vez venga a trabajar a tu mismo banco. Entonces, en 2.5 años podré trabajar. Eso le digo al banco, ¿no? En 2.5 años podré trabajar y te voy a poder comenzar a pagar. Entonces, el banco lo va a pensar, si es que necesita y puede, está en la posibilidad de darte crédito, ¿qué tiene que hacer? Tiene que darte un periodo de gracia de 2.5 años. Entonces, el banco te da un periodo de gracia de 2.5 años. ¿Y qué pasa? Tú tuvieras que cumplir, ¿no? Profesionalizarte y trabajar y pagarle al banco. Pero si el banco no te da este periodo de gracia, esta espera nunca vas a cumplir, ¿sí? Entonces, ¿se entiende lo que es el periodo de gracia? ¿Existe, dice? ¿Hay algún banco que haga eso? Existe, existe, claro que existe. Existe. Pero no les agrada tanto la idea, ¿ya? He visto periodos de gracia semestral. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Por qué no podría existir? Tal vez ustedes dirán, no, pues, ¿quién te va a prestar para estudiar? No tiene sentido. Ya. Le digo al banco, mira banco, yo produzco, produzco, a ver, vamos a poner un ejemplo ahí, ¿qué podemos producir? Produzco papa. Necesito un préstamo, me he quedado sin plata, necesito un préstamo para semillas. Sí, y para preparar la pieza. Fíjense que es una causa muy loable, muy buen productor, trabajador, no le estoy hablando mentiras al banco, le puedo decir, ven a ver si quieres lo que voy a sembrar, las semillas. Entonces, el banco me va a decir, ya, ¿cuánto quieres? Y no necesito mucho, le digo, para hacer mi preparado de pieza, para arado, necesito dos mil, más mis semillas, que estoy, como estoy sembrando papa, estoy comprando semillas holandesas, seis mil. Entonces, yo necesito un crédito total, le estoy diciendo al banco, de ocho mil. Entonces, el banco va a decir, ah, ya, ¿y cómo me vas a pagar? Cuando coseche y venda lo que he cosechado, te voy a pagar. Ahora les pregunto, ¿en cuánto tiempo se produce la papa? ¿Alguien sabe? Creo que seis o cinco meses. Cinco meses. Entonces, necesito, sí o sí, un periodo de gracia, de cinco meses. ¿Sí? Sí o sí. Entonces, se dan cuenta que es necesario y el banco debería adaptarse a esta situación. Ahora, pueden existir casos extremos, ¿no? Que le diga, estoy sembrando árbol de pino, luego voy a talar, tienes que esperarme 15 años para que mis árboles estén grandes. Banco me puede financiar si soy confiable, ¿no? Si le doy alguna hipoteca, todo, pero lo va a ver difícil el banco, ¿no? Hay casos extremos también. Entonces, tengan en cuenta, sí existe el periodo de gracia, ¿ya? Entonces, a ver, no hay nada mejor que ir a preguntarle al banco, ¿sí? Ir a preguntarle al banco. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Me voy a entrar aquí a... A ver, simulador de créditos. Vamos a ver si sus simuladores de créditos funcionan. Simulador de créditos, la promotora, banco ganadero. A ver, simulador de créditos. Cálculo de prioridad de cuento de crédito. A ver, aquí tenemos el PRODEM, el BNB, crédito de vivienda, simulador de crecer. Vamos a entrar en el simulador de crecer. Le estoy compartiendo, ¿no? El internet. Sí, lo están viendo. Entonces, tengo aquí el simulador de crecer. Fíjense, ahora le digo a crecer. Ya. ¿Cuánto? Necesito 8,000 bolivianitos. Espero que me permita calcular y no me pida datos, ¿no? Tasa de interés anual. ¿Sí? Me está preguntando la tasa de interés ya al 20%. No sé si habrá que ponerlo en porcentaje. Plazo en años. Quiero cinco años. pagos por año mensual, 12 pagos por año. Sí, aquí dice tasa de interés periódica, lo ha calculado solito. que ha hecho 20 dividido entre 12, ¿no ve? ¿No ve? cuota decreciente, ¿ya? Entonces, volvemos al simulador del banco y simular cuota decreciente. Entonces, ¿qué ha hecho? Me lo ha calculado. Esto era lo que nosotros, qué bueno que se me ocurrió la idea de mostrarles así. Esto era lo que yo tendría que haber calculado con ustedes en la anterior clase si lo hacíamos mensual y por eso no lo he hecho mensual aunque la panadería recibe ingresos diarios, ¿ya? Entonces, ¿yo qué he hecho? Le he dicho hoy mucho es en cinco años pagos por año, un pago por año. ¿Uy dónde está? Un pago por año, fíjense. Sí, la tasa sigue siendo 20, ¿se dan cuenta? Pero yo quiero trabajar a qué tasa. A una tasa del 10% lo hemos resuelto, ¿no ve? Listo. Ahora, simular cuota decreciente le vamos a hacer calcular otra vez. Capital cuota, no, ¿qué está fallando aquí? Ah, no, no nos prestábamos 8 mil, nos prestábamos 5 mil. Esa era la diferencia, ahora sí. Calcular cuota decreciente. ¿Sí? Entonces, fíjense esto. ¿Habrá alguna diferencia entre esto y esto? ¿Y esto? Fíjense la cuota, 1,500, 1,400, 1,300, 1,200, 1,100. Fíjense la cuota aquí. 1,500, 1,400, 1,300, 1,200, 1,100. Capital amortizado, 1,000, 1,000, 1,000. Fíjense aquí. Capital amortizado, 1,000, 1,000, 1,000. Ahora, volvamos. Saldo de capital, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, no debo nada. Saldo de capital, aquí está, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, cero, no debo nada. ¿Qué más? Los intereses, los intereses aquí sale al principio, 500, 400, 300, 200, 100, en total 1,500 de intereses. Regla financiera, no se suma así. ¿Ya? Bueno, así está nuestro simulador, pero no se suma. Les voy a enseñar luego por qué. Entonces, ahora sí, espero que se haya entendido perfectamente. No me aparece un, no me aparece lo que les quería enseñar, que era el, el periodo de gracia, pero está muy bueno este sistema, ¿sí? Ya. Ahora sí se ha debido entender mucho mejor, ¿no es cierto? Sí, Lissé. Perfecto. Sí, Lissé. Ya. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Dime, ¿alguna pregunta? Lissé, yo tengo una consulta. Dime, Giovanna. ¿Qué es la tasa efectiva activa al cliente? Ah, esto teníamos que llevarlo en financiamiento, pero no me da pena adelantar. Y luego lo voy a repetir, tal vez los otros no tengan la misma duda que tú, pero yo no puedo dejar de, o quedarme sin responder. Resulta que cuando nosotros nos prestamos, tenemos una tasa global. Luego tenemos una tasa anual. Luego tenemos una tasa anual efectiva. Luego tenemos una tasa periódica. ¿Ya? Entonces, digamos, yo estoy prestándome, vamos a poner un ejemplo, 5,000, no importa mucho el monto, al 12% anual. Ojo, la ASFI expresa que todo debe estar en anual para no poder engañarle al cliente. Antes los bancos te decían, ya te presto al 1%. Y había otro que te estaba prestando al 11% anual. Y el cliente medio que se pierde, ¿no? Que yo te digo 1%, pero yo estoy hablando de 1% mensual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? El cliente, te doy en 6% cuatrimestral. Entonces, ya no sabes cuál es mejor. Entonces, se han regulado las tasas. Todas las tasas van en años. ¿Ya? Ahora, me estoy prestando a un plazo de, 5 años. La tasa global, 12 por 5, me estoy prestando, en general, un 60% me van a cobrar de interés. La tasa anual, es 12%, tal como lo dice el contrato que yo he firmado. La tasa anual efectiva, es lo que realmente voy a pagar. Si yo tengo pagos mensuales, no voy a pagar 12%. Voy a pagar 12.06, digamos, por ciento. ¿Por qué se hace más en una tasa anual efectiva? Porque la capitalización del tiempo afecta. Es decir, si yo me tomaba un crédito anual, el interés lo iba a pagar de aquí a un año. Mientras, si tomo un crédito mensual, el interés yo lo pago ya en un mes. Y ese interés va a ganar interés, por lo tanto, es mayor la tasa. Y la tasa periódica sería 12, dividido entre 12, que son los periodos, en realidad me estoy prestando al 1% mensual. Entonces, se lo sé aclaro. Mensual. ¿No ve? Mensual, 12% anual, considerando cobros mensuales. Este es el 12% anual normal, y este 60% en 5 años. ¿Ya? Eso es. Ahora, recuerden, hay dos tipos de tasa. La tasa activa es la que cobra el banco. Y tenemos, por otro lado, la tasa pasiva es la que paga el banco. Listo. ¿Alguna duda más? Liza, en caso de que una persona no pueda pagar en el tiempo que le dicen, entonces, ahí se tendría que hacer un refinanciamiento, ¿verdad? Sí, se tiene que hacer un recálculo de tu plan de pagos. Si no puedes cumplir con esto, esto es mucha cosa para ti, que no te alcanza a cumplir la cuota, se tiene que hacer un nuevo plan de pagos. presto a mi amigo y mi amigo me da su celular. ¿Y luego yo qué hago con celular? Tengo que vender el celular, tengo que, no sé, tengo que acomodar. Y yo no soy vendedor de celulares, yo soy docente. Y por azar del destino he prestado y luego tengo que administrar celulares. El banco no es administrador de bienes, el banco no es administrador de casas. Entonces, se le va a complicar gestionar, se dan cuenta. No quiere tampoco el banco llevar al tema del juicio y decir, ya te quito tu casa. Tampoco quiere. ¿Por qué esas son? Imagínense que yo le he prestado a mi amigo por ese celular, mi amigo va a decir, ah, mira, siendo mi amigo me ha querido cobrar y se lo ha gastado a mi celular y lo ha vendido, lo voy a bloquear y lo bloquea. Y yo salgo perjudicado también, ¿no ve? Se dificultan las cosas. Hay gente que cuando le dices que le vas a quitar su casa por la hipoteca hacen la maldad más grande del mundo que yo he visto hacer. Agarras tus cables de luz y los estiras. ¿Qué pasa? Todo el sistema eléctrico se va a cortar y a esa casa ya no va a tener luz adecuada, ¿no es cierto? ¿Qué tienes que hacer? ¿O sabes por dónde van los cables de tu pared? No sabes. Tienes que cortar toda tu pared y volver a hacer una nueva instalación y eso, hay que anular la instalación antigua. ¿Qué más he visto hacer a personas desesperadas por el tema de sus financiamientos y que le están quitando una casa pero es porque ellos se han endeudado y no han podido pagar? Que han ido a sus casas y le han echado cemento a la taza. ¿Sí? A la taza del baño. Entonces, ¿qué pasa con el cemento en la taza del baño? Se endura. Y una vez que se endura, esas cañerías ahí que tienen cemento nunca más se destapan. y entonces, para realizar una instalación sanitaria de drenaje y todo eso, en la casa tienes que hacer un agujero por todo el baño, la ducha y todo donde tenía circuito de agua. he visto hacer eso a las personas antes de entregar sus bienes y créanme que hacer una instalación eléctrica en una casa que está así dañada cuesta mucho dinero porque hay que deshacer, volver a hacer, hay que armar bien, es de hacer la construcción, la obra fina. Entonces, suelen pasar esas cosas y los bancos no quieren eso. ¿Ya alguna otra pregunta con el tema de financiamiento? Dicen, una consulta, ¿qué es la tre? ¿La tre? Que eso sale en los planes de pago, sí, que dice que es un cálculo que se hace sobre el plan de pago. Ya, resulta que hay dos tipos de tasa, hay una tasa fija y yo te digo, a ver, te voy a cobrar el 12%, listo, y hay una tasa variable, tasa variable, la tasa variable, es decir, te voy a cobrar la tasa fija más la tasa de referencia, esa es la tre, tasa de referencia, ¿ya? Entonces, con rojito aquí te lo marco, esta es la tre, te estoy enseñando con eso para qué sirve, sirve para que tu tasa sea variable, ¿no ve? Entonces, te van a decir, tu tasa es del 9% más la tre. Ahora, la tre, ¿qué es? La tre es el promedio ponderado de las tasas pasivas, ¿recuerdan estas tasas pasivas, lo que paga el banco? El promedio ponderado del sistema financiero, de todos los bancos, de todos los prestamistas, cuánto de interés está pagando el banco, es la tre. Entonces, ahora estaba por 2.5%, hasta donde se acuerda. Entonces, el banco está pagando 2.5% a todos sus ahorristas, es decir, tu tasa se va a calcular y vas a tener que pagar 9% más esa tre, más 2.5%, ¿no? Sí, aquí te conviene, ¿no? Estás pagando 11.5%, pero también la tre puede subir, puede bajar en otros periodos, puedes pagar una tasa en otros periodos o otra tasa porque la tre va a variar, ¿ya? ¿no? ¿no? ¿no?